Las rentas vacacionales llegaron para quedarse y hay que aprender sobre su manejo, al mismo tiempo de regularlas y que sean manejadas por profesionales de las bienes raíces, así lo comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ampi y Sección Playa del Carmen, Jaime González. Reconoció que se trata de un tema polémico, sobre todo por los impuestos y la competencia directa con los hoteles, sin embargo, no deja de ser una realidad que llegó y no se va a ir, aunque sí debe ceñirse a la ley inmobiliaria de Quintana Roo. La renta vacacional es un tema muy polémico, sobre todo porque el tema del pago de impuestos con la competencia que tienen con la hotelería, pero es una realidad, son este tipo de cosas que no puedes detener, que llegaron para quedarse, entonces lo que se debe atender es regularlo, regularlo, darle seriedad, darle puntualidad. Y en ese sentido es un trabajo también de todos, ¿verdad? Obviamente es un trabajo de las asociaciones, de todo. ¿Qué es lo más importante en este sentido para que todas estas problemáticas que se pueden llegar a dar se regulen o se manejen de alguna manera? Que la persona que está promoviendo las propiedades en general sea un profesional. En cuanto a la octava edición del foro inmobiliario AMPI, se tocará el tema de la inteligencia artificial como herramienta para hacer más efectivo y revolucionario este tipo de negocios. Este evento que se llevará a cabo el 7 de septiembre tendrá más de 700 asistentes al evento, es un número récord para la sección y para este tipo de eventos y tendremos más de 46 expositores en la sala de exposiciones. El evento en sí, la temática de este año es la inteligencia inmobiliaria. ¿Qué es la inteligencia inmobiliaria? La inteligencia inmobiliaria lo hacemos referencia a todos los tipos de inteligencias que se necesitan para tener éxito en la industria inmobiliaria. Entonces, obviamente necesitamos saber mucho de inteligencia emocional. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. ¿Qué es la inteligencia inmobiliaria? La inteligencia inmobiliaria lo hacemos referencia a todos los